Creo que mi mayor logro ha sido terminar mi carrera, fue un poco difícil, pero se puede, cuando se quiere se puede. Siempre hay que pensar en grande, a veces cuando tenemos una idea somos muy celosos de contarla, a veces uno no la cuenta porque dice que si la cuentas no la van a ganar, yo creo que si te ganan ideas es porque tú tardas mucho tiempo en hacer esa idea. ¡Muy fuerte, déjate eso! Campeche reconoció a sus jóvenes. Este miércoles, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó el Premio Estatal de la Juventud 2016 en sus nueve categorías. Acompañado del director del Instituto de la Juventud de Campeche, Emilio Lara Calderón, de autoridades estatales y federales, Moreno Cárdenas, refrendó el apoyo del gobierno estatal hacia este sector de la sociedad. Este premio estatal de la juventud lleva implícito el compromiso permanente de mi gobierno, del gobierno de Alejandro Moreno, para impulsar todos los días, decididamente, decididamente, como una política pública, lo que queremos, lo que queremos desde la administración, con el esfuerzo de la sociedad civil. Ante un teatro Ricardo Hernández, abarrotado de jóvenes, Moreno Cárdenas agradeció el compromiso de los padres de familia, quienes están formando buenos profesionistas y mejores ciudadanos. Y aprovechó para invitar a los jóvenes a ser partícipes del desarrollo del Estado. La primisa fundamental es impulsar, es apoyar, es respaldar todos los proyectos que presenten los jóvenes. Hoy necesitamos una juventud participativa, una juventud que opine, una juventud que esté pendiente de lo que acontece a nivel nacional, a nivel global y a nivel local. De su lado, César Cetina Salas, en representación de jóvenes galardonados, agradeció al gobierno del Estado y al Instituto de la Juventud por el reconocimiento, e invitó a los jóvenes campechanos a aventarse al mundo del arte. Me da enorme gusto y satisfacción constatar que hoy más que nunca se advierte un marcado interés por promover e incentivar a quienes hemos optado por desarrollarnos en el quehacer artístico y cultural. Por tal motivo agradezco al Instituto de la Juventud por esta enorme oportunidad. Los jóvenes galardonados fueron por logro académico subcategoría A, Manuel Tamayo Gómez, logro académico subcategoría B, Keren Tumbalam, compromiso social, gente extraordinaria, ingenio emprendedor, José Ignacio Lezama Rodríguez, discapacidad e integración, Chantal Horta Herrera, expresiones artísticas y artes populares, César Cetina Salas, Ciencia y Tecnología, Grupo Nera Robotic y Protección al Medio Ambiente e Ecología, Luis Carrillo Can. De igual forma, recibieron mención honorífica Carlos Huicapcu, Cecilia Mopérez y Jorge Sip Eguan. Con imágenes Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telemar Noticias.